¿Sobre los que hago por la gana? ¿Quedan dos? ¿Dos? Sí. Saca tamba que tumba que tempe que tampa que tapa. Saludos, cantañones. Saludos, cantañones. Bueno, sí, hola. Hola, mi gente de zona. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Aquí estamos un día más en el podcast de la precariedad y de la gente buena, bonita, y esperamos que no barata porque esperamos que tengas un sueldo digno. Dentro de lo que se pueda. Y bueno, precisamente en eso, haciendo los guiones, yo me he puesto a pensar en las miles de formas de precariedad que se ejercen sobre quienes intentamos aportar algo cultural al mundo. Y siempre llego a la misma conclusión. Sí, que estamos en la mismísima mierda. Básicamente. Aunque la mierda está todo el proletariado, eso también es verdad. Discurso de clases. Pero nosotros estamos aquí un poquillo como para hablaros de eso, de gente que está un poquito en la mierda, pero desde el prole cultural. Exacto, de la cara B que hay detrás del arte. Que oye, ya digo, sentimos este discurso de clases. Así, así de repente. Pero esto es nuestro podcast y punto. Te lo comís con papos. Y es lo que hay. Si no te interesa, vete a escuchar otras cosas. Bueno, no, quédate, pero luego escucho otras cosas. Y para las y los nuevos que llegáis, nuestros nuevos oyentes, ella es Victoria Santi y ella es Alba Lorente y juntas somos el Team Rocket. No somos el Team Rocket. O sea, somos la precarité y aunque también tenemos un gatito precioso que se llama Melocotón, estamos aquí con la gente maja de Subterfuge, que eso es importante. Sí, y también somos el Team Rocket, pero es la vergüenza reconocerlo. En todo caso, seríamos, ella baila sola. Tú eres Sonia y yo soy Selena. Y tú eres la mala, ¿sabes que ella baila sola? Se separaron porque Sonia era una malísima persona. ¿Sabes que Sonia y Selena no son ella baila sola? Porque ella, ¿cómo que no? Que no son, están Sonia y Selena y ella baila sola. Son personas diferentes. Bueno, pues tú eres la mala y yo soy la buena. Y yo quiero bailar toda la noche. Bueno, pues vale. Fantástico, pues nada. Bueno, pues algo. ¿Tenía que decir algo más? Perdona. No, continúa. Ya me has censurado y encima me has insultado. Has dicho que soy la mala. Es que no somos el Team Rocket. Bueno, nos vamos a los espacios de recomendar. Hoy nos vamos a Palma de Mallorca, concretamente al espacio TACA Estudio. Espacio de encuentros y cultura contemporánea. Justo en pleno centro de Palma de Mallorca, a ver, esto lo tengo que explicar porque yo he estado allí, entonces, gesticula. Tú pasas por la calle San Feliu, que es como la calle principal en la que tú ves muchas galerías que son bastante… Dilo que has puesto, dilo que has puesto. A ver, he puesto bastante carcas y con un arte muy efectista y casposo, sí que es verdad. Es un arte dicho. Eso ha dicho. Vende, vende. Y justo en esta calle tú entras en un callejón y encuentras un respiro y una esperanza al ver que está TACA Estudio. Es verdad. Nos trae algo nuevo y realmente contemporáneo. Este espacio fue creado por el artista Julia Panadés. Y aquí unas palabras textuales de cómo él mismo describe el espacio, su proyecto. Es un espacio diferente, sin complejos, donde poder jugar, sin obligaciones comerciales y donde mostrar propuestas jóvenes, arriesgadas, site-specific o que no entran en el circuito de galerías convencionales. Pues sí, lo que he dicho yo, pero con palabras muchísimo más bonitas. Bonito. Esa profesión. Este espacio se encuentra, como ya os he dicho, al final de este callejón y allí nos encontramos exposiciones por y para el espacio, site-specific. Aquí la ingresa. Perdón. Vale. La mayoría de artistas crean algo a modo instalativo. Se pueden ver desde una sobremesa mallorquina, de la mano de Loya Rivas, dibujos creados in situ por Nadia, Barcade, conciertos. O muchas otras actividades que os animamos a descubrir en su Instagram, que es el Instagram es arrobatacaestudio, todo junto. Y bueno, yo me voy a ir hasta Vigo para hablar de la Galería Maraca, formada por el estudio de diseño Cha-Cha-Cha. Bueno, pues esta gente, el estudio Cha-Cha-Cha, que por cierto es bastante relevante a nivel nacional, cogió un lugar que estaba siendo infrautilizado y formaron Maraca para crear un punto de encuentro entre distintos artistas, sobre todo de la ilustración y del diseño gráfico, que es, si no me equivoco, lo que está centrado el estudio. Y para que la gente de a pie, que no tenía muchos lugares en lo que encontrar este tipo de arte, pues pudieran recurrir a ello. En el espacio, que si no me equivoco se mudaron este verano, organizan además de las exposiciones mensuales distintos talleres y presentaciones. Y actúa un poco como concept store, porque bueno, puedes encontrar libros, láminas, totes, camisetas de estos diseñadores, productos random, de todo. La verdad que es bastante guay. Bueno, informan de lo que van haciendo a través de sus redes y de una newsletter a la que te puedes inscribir en su Instagram, que es arroba galeriamaraca, pues también todo junto. A la bichea. Para que la vean. Y vamos ya con nuestra figura del día, que hoy es Adela Isla Las Santas. Fue una poeta, periodista y una de las cofundadoras de la tertulia de mujeres, llamada Versos con faldas. Sí, Adelaida nació en 1918 en Villarejo de Salvanés, que está en la Comunidad de Madrid. Y aunque poco se sabe de su juventud, sabemos que se trasladó a la capital y con 32 años se tituló en periodismo. Empezó a colaborar con algunos medios y mientras tanto escribía y recitaba en tertulias y recitales. En 1950 hizo una lectura de sus poemas en el homenaje al escritor Emilio Carrere. Y fue tal la acogida que tuvo que le alentaron a que fuera, como que a que hiciese más tertulias. Y ahí, que fue, o sea, ya digo, pues ahí voy yo. Y junto con Gloria Fuertes y María Dolores de Pablos fundaron esta tertulia, que ya os he dicho antes, Versos con faldas. Gloria Fuertes ocupaba el cargo de directora poética y Adelaida, que en un principio hacía de secretaria, se empezó por secretaria, pasó a ser la directora práctica. Eran un buen equipo y además buscaban, pues eso, como la interacción entre ellas, por lo que Gloria Fuertes solo tiene palabras bonitas hacia Adelaida. Sí. A todo esto, perdón, hay que poner en contexto que Versos con falda nació en plena dictadura. La primera sesión se hizo en el sótano de la Asociación Artístico-Literaria del Teatro Gallego y allí asistieron todos los intelectuales del panorama madrileño del momento. Bueno, fue un éxito que salió en periódicos nacionales y regionales y del que decían, bueno, los titulares, todos eran un poco en torno a tertulia fundada por y en la que participan solo mujeres. Mujeres, mujeres. Claro, es que esta tertulia nació como una protesta ante la escasa presencia de mujeres poetas que había en los recitales de la ciudad, que por otro lado tampoco me sorprende estando en plena dictadura. Claro, de hecho, Gloria Fuertes, Gloria Fuertes, había muchas Gloria Fuertes, en entrevistas dijo que tras ver que los encuentros actuaban entre ocho y diez poetas, señores, y solo una mujer, se dieron cuenta de que necesitaban formar ellas estas tertulias, ¿no?, como hacer ellas las invitaciones. Claro, de mí, Juan Palomo, porque si no, yo me lo como. O te vas a tu casa sola, claro. Literal. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que esto no hacía ni puñetera gracia en la España del franquismo, por lo que en 1953 la Dirección General de Seguridad les cierra el chiringuito y tienen que parar la actividad. Claro, yo he leído como artículos en los que era como que hacían unas mujeres solas en un sótano. Preocupados todos. Claro, mujeres intelectuales de la época. Y es como, ¿son listas si están hablando o no? Son brujas, son brujas, vamos a quemarlas. De hecho, es curioso porque hemos intentado como buscar más información de este tema. No hay. Que nos parecía súper interesante y no hay, claro, lógicamente. Pero bueno, ya está, ¿qué se le va a hacer? Censura, censura. Mujeres, brujas. Con perdón. A lo que era, cabrón, no es que no. Bueno, y Adelaida, sin embargo, sigue impartiendo conferencias. Algunas de ellas son La mujer en la poesía contemporánea o La creación en la obra de la novelista Concha Espina, de la que igual más adelante os hablamos un poquito. Bueno, también sigue escribiendo y algunas de sus obras de esa época son Destellos, un poco anterior, que fue más o menos en 1950, y Poemas de Adelaida, en 1954. Y, lo siento, Alba, por quitarte este momento, en 1955 se casa con el escritor Guillermo Osorio, uno de los que llamaban Poetas Malditos. No me había dado cuenta. Y querida amiga, amigo, amigue, ¿no sabes lo que es un poeta maldito? Pues hoy vamos a ser tus profes de literatura, a nuestra manera, claro. Sí, a cómo nos apetezca. Lo que sea. A ver, un poeta maldito, los poetas malditos eran todos señ... Bueno, la gran... O sea, el poeta maldito es un señor. Un señor, para empezar. Con fuertes discusiones internas que pretendían romper con la moral y los estándares de la burguesía, que negaban la época moderna y que eran seres melancólicos y quejicas que se rodeaban en su malestar. Que se regodeaban, perdón. Y se rodeaban de malestar también. Y se rodeaban unos de otros también, claro. Algunos ejemplos son Baudelaire, Rimbaud o Guillermo Osorio, que, sorpresa, era el marido de nuestra querida Adelaida. Que me encanta Adelaida poniéndole ojo en el tóxico del grupo, ¿eh? Sí, a ver, también creo que era bastante común que hubiese tóxicos, pero... A ver, tóxicos había, pero ella dijo para mí. Bueno, pues sí. Parece que él llegó a Madrid y en 1950 se dedicaba a ir de bar en bar, ¿no? Pues sí, pues iba de tertulia en tertulia, de bar en bar, y en una de estas conoció a Adelaida. Ella se enamoró prendidamente de él, fue como, bueno, palabras textuales, amor a primera vista, y pasó a hacerse cargo de él completamente. Bastante desagradable esto, la verdad. Sí, es como, pobrecito mío, es un poeta perdido. Sí, en fin. ¿Qué pasa? Que Osorio publicó en 1960 El azar y la niebla. Y a tomar por culo, porque no volvió a publicar nada más, hasta que Adelaida fundó la editorial Aguacantos para poder publicar precisamente la obra que él escribía. Esto es muy fuerte. Es que es heavy, ¿eh? Esto es muy fuerte porque es como mi querido. Es ser un parásito. Claro, claro. Pero simplemente es para el gusto de él. Sí, sí. Efectivamente. Pero aquí sí que hay una parte bonita, ¿no? Que esta editorial a ella le gustaba decir que no era una editorial, sino una tertulia poética a la que llamaba el periódico oral. Y esto, pues eso, es como muy bonito porque ve y usa la palabra como información. No como un lugar donde volcar sus virtudes, sino como un lugar donde el lector puede ver reflejado el mundo desde la visión del escritor. Adelaida era riquiña, pero la triste realidad es que lo hizo por él y no por ella misma. Y era muy buena poeta también. Sí, desde luego. Esa es la pena. Pero bueno, la historia es que le publica las obras 25 sonetos y el perro azul. Y en 1982, Guillermo empieza a tener graves problemas con el vino y al tiempo muere de un paro cardíaco. Yo aquí he leído una cosa, porque tú ahora buscas información sobre este hombre, y había una descripción sobre él en la que decían que era, dos puntos, un escritor semisecreto, último de los verdaderos bohemios, borracho, inveterado del vino de las tabernas y personaje angélico. Que me parece una romantización bastante heavy, la verdad, de esta persona. Pues como se romantiza poeta maldito, tía. Sí, sí, total. Y quería comentarlo porque es que literalmente lo buscas pues por, o sea, tal, y es que lo que te sale es eso y es, vaya. Sí, pero como en la época en la que decíamos, oh, un poeta maldito, qué guay. Eso tiene que ser una puta locura. Tiene que ser infernal, vamos. Sufrirlo tanto por parte de él como por parte de que lo... No, claro, sí, por supuesto. Bueno, y tras la muerte de Osorio, Adelaida, que ya estaba metida hasta el cuello en el trabajo de agente literaria, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, se encarga también de hacer honor a su señor marido y le publica Río de Peces y Guillermo Osorio, diez años después. Es fuerte porque esto era algo bastante común en la época, ¿no? Se conocían porque ambos eran artistas, escritores, lo que sea. O sea, luego cuando se casan, ella pasa a ser la agente de este señor, o sea, ella deja totalmente lo que es su trabajo. Yo no lo llevo tanto a Adelaida, yo me acuerdo mucho pues de Lee Krasner y Pollock, ¿no?, como ella también pintaba. Sí, sí. Y de repente, no, yo soy tu agente, yo te llevo agente a casa, yo te hago tus fiestas, hablo con editores, hablo con... Es como llevar el perfil de la mujer de la época al extremo, ¿no? O sea, ya a unos niveles superiores. Es una manager. Pero una manager que te hace la comida. Claro, sí, 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 por supuesto. En fin, lo bueno que sacamos de esto es que, al menos, no se lo publicó a su marido, que vale, que artista brillante, bla, 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 pero podía haberlo hecho otra persona. Pero bueno, que eso, no se lo publicó las obras de Osorio, sino que también publica una antología de las poetas que pasaron por versos con faldas. Sí, que si tenéis la curiosidad, por cierto, la editorial Torremoza reeditó la antología en 2019 y está disponible en muchísimas librerías. Lo buscáis en todos tus libros y lo tenéis. Sí, sale. Y bueno, también publicó en 1986 su obra Hace 50 años hubo una guerra, romance, para que lo cante un ciego. Me encanta el título. Sí, es muy bonito. Y en 1997 publicó Poemas de la sinceridad. También en Aguacantos publicó Poemas de la perra gorda, que se convirtió en perra chica y otros poemas para las niñas y los niños de Cuenca. Y a ver, aquí yo me acuerdo, o sea, Alba ha decidido tener un momento de la perra gorda y la perra chica. No, porque se me ha olvidado. Ah, pues os quedáis sin saber lo que es. Yo tengo una perra chica. A mí me dieron, yo sé que es una moneda. Ay, a ver, confundida con esta afirmación. Yo tengo una moneda. La perra gorda y la perra chica son monedas. Ah, vale. Entonces, es una moneda. A ver, me voy a tirar un medio pisto, medio que me lo sé. Si no, os lo podéis creer y punto. Es una moneda gitana, yo creo, que además Manuel M. Romero ha estudiado sobre esto, que es un artista investigador, que además estuvo, no sé si sigue en el Reino Asociado ahora mismo. Entonces, él, en un máster que hice yo, él vino a darnos unas monedillas y yo creo que tengo la perra chica. Y ya está. Y algún día si la encuentro la enseño. Yo mi aportación es la expresión de, bueno, la perra gorda para ti. Claro, son monedas. ¿Verdad? Perras son dineros. Claro, la perra gorda y la perra chica. Qué reflexiones, ¿eh? Y además yo creo que es que era porque la perra gorda era la valiosa, pero vale menos porque es más grande y la perra chica vale más. Vamos a quedarnos con esta teoría. Pero bueno, otro día os la cuento porque me informaré bien. Seguro que os interesa muchísimo. Vamos a hacer. Es interesante. Sí, sí. Bueno, pues no. Me parece muy interesante. Claro. Además que esto todo viene del pueblo gitano. Y ya, finalmente. Adelaida muere el 15 de noviembre de 2006. Tras una vida de lucha y culto a la escritura, dejó algunos escritos que reflejaban su tristeza ante la ausencia de estar siempre presente. Me toca recitar. De verdad que me ahogo. Bueno, uno de los escritos decía Seremos todos seres invisibles, que nos movemos en la nada, porque nada sabemos. No puede continuar el poema. No, lo he leído fatal. Dice, voy a repetirlo. Vale. Adelante. Seremos todos seres invisibles, que nos movemos en la nada, porque nada sabemos. No puedo continuar el poema. No encuentro palabras para definir mi angustia. Estoy sola frente al universo. Y punto. Es precioso. Sí, ya Adelaida. Es que era brillante. Y se ve eso. Es como ella hace versos con faldas, hace una editorial para ayudar, para publicar, para sacar cosas, pero ella como que va a la ayuda. Ella está sola. Pero está solísima, porque ¿quién le ayuda a ella? ¿Qué andarás haciendo ahora? ¿Qué andarás riendo ahora? Bueno, pues nada, que fantástica Adelaida, que esperamos que os haya gustado. Sí, que nada, que la verdad que le hemos con mucho cariño a estas historietas, así que, bueno, historietas que han pasado, que no nos las estamos inventando. Y bueno, damos paso a la entrevista. ¡Chan, chan, chan! Y ¡pum, pum, pum! ¡Hemos vuelto! Bueno, hemos vuelto otra vez. Hoy estamos con Rocío. Hola, Rocío. Hola, Rocío. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bella? Muy bien. Y nada, bueno, os vamos a presentar a Rocío Simón. Ella es sevillana, es escritora, investigadora y performer. Ha colaborado en las revistas de poesía Caracol Nocturno, la revista Ánfora y En Casa País. También ha publicado diversos fanzines, como No soy guay, me encanta el título, y Transatlántico. Sus líneas de investigación se centran en la narrativa hispanamericana contemporánea, los estudios de género y lo queer. Contra el verano es el título de su primer poemario y actualmente ella está residiendo aquí en Madrid, en la residencia de estudiantes. Hola, Rocío. ¿Qué tal? Hola, Rocío. Muy contenta de estar aquí. Bueno, pues ya lo hemos dicho, pero explícanos un poquito cuál es tu situación actual y qué estás haciendo ahora mismo. Bueno, pues ahora mismo estoy en la residencia de estudiantes de Madrid porque me han dado una beca hace muy poquito para escribir otro poemario. Y nada, eso entré en diciembre, llevo al final muy poco porque entré a las navidades y tal, pues eso todavía no me he terminado como de adaptar, pero nada. Y básicamente, pues la idea es que a lo largo del año, pues termine de escribir el libro. Y eso es un poco lo que estoy haciendo ahora mismo, además de la tesis y de las 50 cosas a las que estoy haciendo siempre. Y de la vida, que lo te iba a decir. Eso es lo único, ¿no? Y de la vida precaria y de trabajar y todo. Sí, sí. O sea, las estructuras de... Efectivamente, también, que te ibas a preguntar cómo empezaste a escribir y qué relevancia ha tenido en tu vida y en qué crecimiento... No sé si qué estáis viviendo. Lo voy a decir yo. Lo voy a decir yo. Está genial. La pregunta es cómo empezaste a escribir y qué relevancia ha tenido la escritura en tu vida y en ti, en tu crecimiento personal, aunque son un poco mindfulness, pero cómo te ha afectado. Está súper bien. Vale. A ver, es una pregunta... Yo creo que siempre es una pregunta difícil, ¿no? Pero... Vale. ¿Cuándo empiezo a escribir y cómo ha afectado eso a mi vida? Vale. Bueno, empiezo a escribir... A ver, yo de chica, bueno, esto suena como a mítico, ¿no? Ah, de pequeña escribía novelas. No, no escribía novelas de pequeña. Pero de pequeña sí que es verdad que escribía diarios y tal. Y yo creo que lo primero que recuerdo haber escrito siempre han sido diarios. Y luego, cuando ya tenía como 15 años y tal, como que de repente me empecé a interesar por escribir cosas, digamos, o sea, como con una vocación más creativa, pero sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Y yo creo que ya es en bachillerato, que es un momento en el que tengo una profesora, mítica profesora de lengua, que tienes una profesora de lengua buenísima y de repente dices, ay, pues quiero leer y quiero hacer tal y quiero hacer cual. Me encantaría haber tenido ese sentimiento, no ocurrió. Claro, es que dices típico. Yo tuve una de plástica muy buena. Pero si pasa, pasa, claro. Pero es que, por ejemplo, la Facultad de Filología está lleno de personas que han tenido una profesora de lengua muy guay. Bueno, ¿sabes? Y nada, como que ahí empecé a leer más, como a tratar como de volverme más lectora y eso como que al final también me llevó a escribir más y lo que escribía principalmente era poesía. Y cómo ha afectado eso a mi desarrollo personal. O sea, al final creo que escribir, como cualquier labor creativa, al final te hace pararte a mirar detenidamente ciertos aspectos. O sea, imagínate que yo quiero hacer un poema sobre la idea del cansancio. ¿Vale? Pues al final si me tiro un día, dos semanas o un mes pensando en la idea del cansancio, pues te llevo a otros lugares, ¿no? O sea, y creo que al final te da como una lente de ver las cosas y de reflexionar sobre las cosas que... O sea, como una lente y como un camino, ¿no? Para reflexionar sobre ellas. Pero al mismo tiempo también creo que, más allá de esto que parece como muy del poeta en la atalaya y tal, que no quiero decir eso, ¿no? Pero como que sí que creo que cualquier cosa que haces te hace ver las cosas de otra forma, ¿no? Como si eres cocinero y ves las cosas de otra forma, ¿no? También. Pero más allá de eso yo creo que ha sido sobre todo los lugares a los que me ha podido llevar el escribir en el sentido de el tipo de personas que he podido conocer, el tipo de carrera que estoy haciendo, que al final... Bueno, que yo entré en filología porque en parte me quería dedicar a la escritura de algún tipo de forma. Entonces, como que al final esa decisión inicial de decir, pues, me gusta escribir, pues te lleva a compartir unos intereses con una gente, compartir una carrera con otra gente, no sé. Entonces, creo que eso es lo que más me llevo a nivel de crecimiento personal, más que la escritura como algo terapéutico y tal, que está muy bien, pero creo que no ha sido mi caso tanto. Claro, realmente la pregunta era en ese sentido, ¿no? Porque al final lo que tú dices ha marcado como tu vida y el camino que has ido tomando y que sigues tomando cada día, tus amigos, todas tus relaciones al final giran un poco, bueno, tú me entiendes. No todas, pero quiero decir que te enfocas a eso, a una carrera, a un trabajo, unas cosas que nacen de ahí. Es más, yo también creo que también alejarse un poco el círculo de vez en cuando tampoco está ni tan mal como tener amigos o que te lleven a... No, pero que era un poco el decir... He tirado el micro, lo siento. Estamos buenas hoy. Hoy no es un buen día para los que calienté. No, pero que sí. Pero que al final, o sea, sí, yo evidentemente tengo amigos que no escriben. O sea... Hola, yo. Victoria, Alba, en plan, no estoy loca, o sea, quiero decir... En plan... Soy consciente del problema. Sabes, no sé. Pero, o sea, y no me refería solo a amigos escritores, sino como que en general pues me ha llevado a ciertos lugares donde conocía gente que se dedicaba a algo creativo o no, pero que, no sé, como que de repente siempre había algo en común o una manera de mirar las cosas o una apreciación por determinadas cosas que me interesaba. O mismamente que me ha, que en parte una vocación por dedicarme a algo artístico, porque también con el tema de la danza y tal, cuando antes me dedicaba a la danza, todo eso me ha llevado a venirme a Madrid. O sea, que eso sí que me parece como muy relevante de decir, o sea, que si yo hubiese metido en medicina... Igual no hubieses venido a Madrid. Igual no hubiese venido a Madrid, ¿no? O sí, yo qué sé, igual no me daba la nota en Sevilla, ¿no? Pero no por encontrar esos intereses y tanta gente que esté tantos creativos en el momento. Y un poco también, esta la voy a decir bien, lo voy a intentar, siempre nos hemos preguntado, y ya hemos hecho esta pregunta alguna vez, a ver cómo esto... ¿Cómo se publica un libro, no? Que se necesita un poco para, bueno, que no tiene nada que ver vivir de la escritura con publicar un libro, yo creo. Son dos preguntas diferentes, claro, pero uno es cómo se publica un libro y cómo se puede vivir de la escritura. Sí, se puede vivir de la escritura. ¿Cómo se publica un libro? Pues, a ver, es como muy evidente, ¿no? De perro grullo, en el sentido de, bueno, pues una editorial abre una convocatoria o un premio abre una convocatoria y tú lo envías y ya está. Pero claro, luego no es tan fácil. O sea, como que creo que... O sea, creo que tienes que entrar un poco a conocer a gente, pero no tanto por hacer contactos, sino por saber, rollo, qué editoriales de repente son interesantes, qué editoriales la gente lee. Porque a lo mejor hay una editorial que abre una convocatoria, pero hay editoriales que yo siento que tampoco se habla de ellas o como que tampoco las lee. Entonces, como bueno, qué editorial me interesa que me publique, conocer los catálogos, que es como lo que siempre se dice, conocer también los premios, porque lo mismo, o sea, los premios también tienen una línea muy marcada muchas veces. Entonces, un poco, yo creo eso, ir conociendo y tal, y también ir a recitales, ir a presentaciones y tal, al final, yo creo que hace como que estés un poco orbitando. Que evidentemente a mí nadie me llamó y me dijo, oye, no sé, quiero publicar un libro, en plan, como que no fue así. Pero al final, yo creo que de ir conociendo a gente y tal, vas conociendo editoriales, vas conociendo cosas, vas conociendo personas y tal, que te van abriendo al final puertas, ¿no? Que además de tener un libro buenísimo, porque yo me he leído, espérate que se me ha olvidado los nombres contra el verano, yo me lo he leído y a mí me ha gustado muchísimo el poemario. Muchas gracias. O sea, eso como que la parte de escritura la he obviado un poco y tal, pero claro, sí, evidentemente creo que tienes que tener un proyecto, un proyecto de libro, o sea, que no sea simplemente cojo, en el caso de la poesía, ¿no? No cojo una serie de poemas y los junto y le pongo un título, sino de decir, me imagino que como tú cuando harás una exposición, ¿no? Como que también tú vas creando las obras pensando en que van a estar juntas, ¿no? Y como que... En el global. Pues yo creo que un poema es un poco lo mismo, ¿no? Como... Y creo que eso a veces es como difícil, ¿no? Como que hay libros que de repente hay poemas que son buenos, pero que como libro no funcionan, ¿no? Y eso al final, pues yo creo que es importante para publicar y que también... Sí, o sea, como que las editoriales al final se fijan en que eso sea un libro que vaya a funcionar como libro, ¿no? Y que tenga concordancia también, que sea todo... Exactamente. También el problema muchas veces es con el tema de convocatorias y tal, es que te tienes que ceñir a X número de versos o versos de por sí que a lo mejor no puedes hacer prosa. O sea, en mi caso sí que es verdad que en Editorial 16 es como que no tiene ningún tipo de restricciones y es como mientras sea un libro y sea una cosa publicable y lógica de maquetar, puedes enviar lo que quieras, ¿no? Entonces, no sé. Yo recomiendo mucho publicar en Editorial 16. Y nada, eso es lo que... Hasta aquí hay un momento de venta. No, no, fantástico. Y volviendo a la de antes, ¿se puede vivir de la escritura? Se puede vivir de la escritura, no. O sea, no. Dos puntos. No. En plan, si de repente eres... Yo qué sé, que vendes Besseler y cosas así o tal, pues claro, sí, ahí está genial, ¿no? Vive de la escritura, por supuesto, pero quiero decir, es un mercado que tal y como está planteado, pues los porcentajes y tal, es como tienes que vender muchísimo para ganar un sueldo normal. O a ver, o sea, incluso la gente que a lo mejor está publicada en Random House se tiene que dedicar paralelamente a escribir artículos en periódicos y cosas así. Que evidentemente, lo digo yo, entre vivir, yo qué sé, trabajando en un trabajo, o sea, es que no quiero despreciar ningún trabajo, pero un trabajo convencional que no tenga nada que ver con lo que a mí me gusta y tal. O, por ejemplo, mira, algo que tiene que ver, entre trabajar en un instituto, dando clases de lengua, que está muy bien, pero que no es lo que a mí me gustaría, y trabajar escribiendo artículos de opinión para un periódico y estar escribiendo aparte, pues hombre, prefiero la otra acción. Pero sí que es verdad que creo que los escritores como que siempre tienen que estar un poco pluriempleados, rollo de que si das talleres de escritura o escribes artículos o tal, pero como que solo del libro… Y corrección también. Sí, también puede ser. Yo creo que hay quien trabaja en librerías. Claro, pero es como que de por sí el mercado editorial, o sea, los que ganan son los grandes sellos a partir de los bestsellers que son los que sostienen todo lo demás, ¿sabes? Entonces, como… Hola, hola, estoy aquí. Entonces, claro. Y bueno, te vamos a preguntar, háblanos un poco de tu poemario, de dónde nace, y sobre todo, a mí me interesa mucho, no que no me interesa de dónde nace, sino que me interesa qué se siente cuando terminas, ¿sabes? Cuando terminas el proceso, el después, ¿sabes? Está bebiendo un traguito de agua. A ver, ¿de dónde nace y qué se siente después? Eso, lo de lo segundo nunca me lo habían preguntado, ¿eh? Si es que soy… Si es que ves, debo… A ver, ¿de dónde nace? Pues, la idea surgió en cuarentena, que nadie tuvimos ideas en cuarentena. Nadie, nadie, nadie. Nadie hizo nada. Nadie se volvió completamente loco. Nadie salió en el 75.000 series. Nadie estaba completamente loco en cuarentena. Sí, sí. Y yo recuerdo, yo recuerdo que estaba, bueno, yo llevaba mucho tiempo como queriendo escribir un poemario, los libros, ¿no? Pensaba que, ¿qué vas a decir? Yo recuerdo que, yo pensaba que estaba desquiciada. No, no, estaba desquiciada, evidentemente, ¿no? Lo pensaba, lo sabía, lo creía, ¿no? Pero bueno, yo llevaba mucho tiempo, ¿no? Y tenía como cosas ahí y tal, pero era como, bueno, nunca… O sea, había escrito uno, pero que ese poemario es una cosa lamentable. Eso, eso se quedó ahí en el cajón para siempre. Y quería escribir otro, pero nunca sabía cómo enfocarlo, tal. Y yo recuerdo que un día estaba ahí en el balcón, porque tenía suerte de tener el balcón, ojo, y pensaba, tío, ojalá estar ahora mismo en la playa, no sé qué. Ojo, ¿eh? Yo, contra el verano, me lo haces falsa. No, pero como que se me vino la imagen de la playa, ¿no? Como estaba ahí encerrada, llevaba mucho tiempo ahí y tal, y como que empecé a pensar. Y ese fue el recuerdo que tengo de la primera vez que empiezo a pensar en cosas que tienen que ver con el libro. Y a raíz de ese momento como que yo empiezo a escribir. Y sí que es verdad que ya después de la cuarentena, como que a mí el tema inicial que más me preocupaba a la hora de abordar el libro era el tema de la elegancia versus la vulgaridad, ¿no? Y el libro inicialmente iba de eso acompañado del escenario del verano y tal, porque de repente me parecía como que había un paralelismo entre cómo desmitificar el escenario del verano como algo utópico, cómo desmitificar eso y cómo también desmitificar la elegancia, que al final tanto el verano como la elegancia son fotos. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Como que en el momento en el que una persona se mueve hay algo como de vulgaridad en el movimiento, pero en lo estático hay algo de elegancia. Y lo que tenemos nosotros en la cabeza del verano, así súper mitificado, son fotos. Son imágenes muy concretas de yo con la tortilla de patatas con mi madre, yo en la playa con el atardecer, pero no tengo la foto de que me he quemado medio brazo. No sé si me explico, ¿no? Y de repente, y eso fue evolucionando y también empecé a tratar el tema de la familia, porque fue un poco que me fue inevitable como pensar en el verano y pensar en la playa y todo esto sin acabar pensando también en la familia, ¿no? Porque, pues la infancia y tal, no sé, como que me pareció, o sea, surgió un poco solo. Al final intenté como enganchar todo. ¿Y qué sentí cuando terminé el libro? Pues es gracioso porque lo terminé en la playa. ¿Ella? Porque es que ya no puede... Dijo, voy a cerrar el círculo, esto va a ser perfecto. Y aquí sí. Yo es que sí, no vivo en una película constante, no... Y punto. Y punto. Period. Romantizando. Literal. Bueno, yo en el patio de mi piso que tengo en Chipiona, yo... Porque no te crees que escriba más, no, ¿no? Yo ahí con mi Mac. Y lo terminé ahí después de un año y fue guay porque fue como sentir como que había dicho todo lo que tenía que decir. En plan como que si seguía escribiendo, o sea, había llegado al punto de si sigo escribiendo voy a decir lo mismo de otra manera, pero va a ser como todo el rato lo mismo. Entonces, como que fue un momento de decir, ya está, que a gusto me he quedado, ya me puedo quedar callada, ya puedo estar sin escribir un tiempo porque es que de verdad... Y de hecho estuve un tiempo en el que era como, es que no tengo nada que decir y no escribiera, como no... Entonces fue como... Y también como la sensación de algo cerrado, ¿no? Porque yo creo que como que a toda la gente, o sea, no sé cómo lo vivís vosotras, supongo que relateáis un poco con esto, como que nos dedicamos al ámbito creativo, es como que siempre tenemos 50.000 millones de proyectos que se quedan en el cajón, como que se quedan ahí como que... A los que les han invertido más o menos tiempo, ¿no? Pero como que se quedan ahí y es como frustrante, ¿no? Porque dices, tío, nunca voy a terminar una obra, ¿no? Y de repente, para mí fue como... ¡Uff! ¿No? Lo sueltas. Como decir, yo ya está, por fin, ¿sabes? Después de un año, que no es tanto en realidad para un libro. No, pero es una carga, quiero decir, no una carga, sino un peso emocional, sabes que está ahí. Porque tú tienes que confiar en que lo vas a acabar. Sí. Y es como... Y el tiempo invertido y la energía, y precisamente eso, en cuarentena también, aunque parezca que es broma lo de hay que crear, hay que crear, ¿no? También el centrarte sobre el enfocarte en hacer eso es complicado. Sí, 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 sí. Y más sabiendo que no puedes salir de ahí, es como que te atrapa, ¿no? El tengo que estar aquí haciendo eso. Y, bueno, esta pregunta realmente es tuya. Sí, porque pone a mi parecer, y es mi parecer, que para mí, o sea, tus ámbitos de estudio son muy interesantes. Y la pregunta es, ¿ha influenciado en tu obra? Es decir, por un lado está lo queer y lo que supone para ti y para tu entorno, y por el otro están, imagino, las referencias a la literatura hispanoamericana. O sea, en cuanto dirías que igual no tienen nada que ver, es decir, eso es una parte, eso es tu campo de estudio, y otra cosa es Rocío escribiendo. Pero me resulta curioso saber si hay algún tipo de vínculo. Claro. A ver, con la parte más de, bueno, pues dedicarme a literatura hispanoamericana y tal, pues creo que es evidente, o sea, no tanto como que, o sea, como que se vea tanto en mis textos, pero sí que al final, como que lo que más leo y lo que más he estado leyendo siempre han sido literatura hispanoamericana, entonces evidentemente, pues ahí hay siempre algo, ¿no? O sea, sin ningún tipo de ánimo de querer ser ellos, ¿no? Porque quiero... A ti me refiero, pero al final, si es tu referencia, de alguna forma, porque es lo que consumes en mayoría, por supuesto... Claro, por ejemplo, en Mónica Ojeda, el libro que tiene de Nefando, que es una novela, de hecho es que lo curioso es que la mayoría de referencias del libro son novelas, en realidad. O sea, por eso es también tan narrativo. Y para mí, por ejemplo, Nefando, o sea, fue muy importante pensar en Nefando también a la hora de escribir el libro, sobre todo por un poema en concreto que está citado y todo eso. Y no sé, o sea, sí que... Quiero decir, no es como que piense, digamos, en referentes, o sea, todo el rato en referentes latinoamericanos a la hora de escribir y tal, como que sea una cosa intencionada o consciente, pero al final creo que es inevitable que si me dedico a estudiar ello, a leerlo y eso, y es al final la literatura que más me interesa, pues... Se refleja, claro. Se refleja, claro. Y luego la parte de estudios queer, pues es que al final... O sea, que no me lo habían preguntado tal que así. O sea, sí que me han preguntado mucho de... ¿Cómo crees que estudiar biología... Es que esta cabecita... Es que, ojo, va a llegar lejos, eh. Digo, contratadme, todos contratadme. Contratadla... Y que me deje ya en paz, que no me deje ya en paz nunca. Pues, a ver, claro, es que yo cuando me empecé a interesar por los estudios de género y también al final por los estudios queer, fue en mi último año de carrera, que fue justo cuando yo estaba terminando de escribir el poemario. O sea, yo lo terminé de escribir el verano, en el verano de cuarto de carrera a primero... O sea, a primero no. Primero de bachillerato iba a decir, estoy fatal, ¿eh? Primero de bachillerato. Sí. Va a colar la palabra verano de vez en cuando. Verano. A primero no, al máster, ¿no? Entonces fue en ese verano. Y durante el último curso de la carrera yo tuve una asignatura que era la mujer como sujeto y objeto literario. Y ahí pues dábamos, sobre todo, estudios de género y tal. Y entonces yo creo que... O sea, y fue una asignatura que a mí, para mí fue un ato y un después, porque fue ahí cuando dije, pues en verdad creo que para investigar quiero tirar por aquí y tal, porque justo el enfoque que le dieron como que me pareció interesante. Y creo que al final estar un cuatrimestre entero leyendo obras desde esa óptica y hablando de teóricas feministas y tal, como que sí que me hizo plantearme muchas cosas a nivel de cómo entender, sí, o sea, subjetividades femeninas y tal. Y creo que eso sí que ha sido, creo que ha sido inconsciente, pero sí que como que me han dicho mucho rollo los personajes femeninos en el Poemario y tal, como que de repente son, no, o sea, como que a veces se salen de los moldes de la familia al final. Eso es lo bueno. Sí. Y que al final también era porque yo, o sea, estaba hablando como de lo que hablé. Es lo lógico para ti, o sea, que decir. Claro, porque yo como, bueno, yo soy una chica, yo hablo de chicas. ¿Qué me ha dicho eso? ¿Solo soy una chica? Hablo de chicas y con preso. No, porque sí que es verdad que los personajes femeninos tienen mucha carga, son muy fuertes, además los masculinos a mi parecer son bastante mal, no me interesan tanto, o sea, quiero saber qué hay detrás de esas dos, en concreto, dos figuras femeninas. Sí, la madre y la hija. Eso es. Que también está por ahí la abuela, pero sobre todo la madre y la hija. Sí, pero porque, que también yo creo que parte mucho de la cita esta de Daniela Alcío Arbello, que menos mal que lo he dicho bien, que está en el prólogo de Historia de la leche, que es de Mónica Ojeda, que dice algo, está al principio del libro, no sé si lo voy a citar tal cual, pero dice algo así como, como yo sabía que era fea porque mi madre me veía fea o algo, o porque tenía la constancia de ello porque mi madre me miraba así. Entonces es como un poco la idea de que te ves a través de la mirada de tu madre, ¿no? Que está como muy asentada esta idea, que estoy de acuerdo, de, bueno, como un poco el male gaze, sabéis lo que es, ¿no? Como esta idea de que las mujeres en nuestro día a día actuamos como si siempre nos estuviese mirando un hombre, ¿no? En la mirada masculina y tal, todo el rato. Pero es que también creo que hay como una especie de male gaze, pero a través de la mirada de la familia, ¿no? Que en este caso sería la madre, ¿no? Entonces, como la madre te insta también a meterte dentro de ese molde de la elegancia, a meterte dentro de ese molde de un tipo de feminidad concreta, de que al final está enfocada a una femenina que va a ser reproductora. Que también es la aprobación de lo estaré haciendo bien, que pensarán de lo que estoy haciendo. Muchas personas en concreto, pero sí la figura de la madre siempre es eso. Estás orgullosa de mí, mamá. Es un pensamiento, o sea, yo lo estaba pensando. Y para mí es algo que me he dado cuenta mucho con el tiempo y con muchos psicólogos de la influencia que tiene esa voz que no existe, de que no, de hecho mi madre a la cara no me lo diría porque jamás me diría eso, pero yo tengo una presión mía que es como la idea de mí que he formado, a ver si explico esto, o sea, la idea sobre mí que me he formado a raíz de lo que creo que pensaría mi madre, cuando igual ni siquiera mi madre tampoco piensa eso, pero por una educación, por una cultura y por una serie de cosas que yo he recibido, que igual a día de hoy mi madre no piensa para nada eso, también generas un, es lo que tú dices, como si estuviera todo el rato ese ojo vigilándote de tengo que actuar para cumplir con este rol. Como lo típico de que a lo mejor le vas a contar algo a tu madre y tú dices, es que va a razonar así. Claro, y luego dices no. Y luego de repente, y dices, pero porque te lo has hecho tú. Y tú esta narrativa que yo me acabo de montar, ¿para qué? Total, la película de tu vida. O yo por ejemplo, si hago algo que estoy como muy convencida de que está bien hecho, también necesito como el, mamá te gusta, la aprobación de eso. Es decir, llevo meses invirtiendo tiempo en esto, sé que está perfecto, pero hasta que no me lo diga ya, aunque no tenga ni idea de lo que yo hago en muchas ocasiones, aunque me digan, sí, es como, vale, perfecto, pues ya está. Que no tiene, o sea, que ya ves tú, que mi madre no sabe de muchas cosas. Como que se nos trae una especie de requisio de la infancia. De la niñez, total. Sí, sí, es una cosa, mira, hago el pino. Bueno, mamá mira, sin mano. En la playa así. Y bueno, ya cambiando un poco de tercio, preguntarte si te han dicho que no en algunas editoriales, ¿no? ¿Cómo se...? Es la pregunta de César. No, es que se pelean por mí. También es, yo me elogí un poco en torno a que yo creo que puedo ir a una galería, por ejemplo, a decir, hola, hago estas cosas. No, tú tienes pues también que tener una serie de contactos, un trabajo muy formado, una investigación de quién, de qué editorial lo presentas y todo eso, ¿no? Entonces, tú supongo que vas mandando manuscritos y luego hay editoriales que te dicen que sí y otras que te dicen que no o no sé cuál ha sido tu caso. O sea, en mi caso además, o sea, yo sí que es verdad que tuve suerte porque el libro encontró su casa muy rápido. Que lo normal es, o sea, tener un libro, yo qué sé, seis meses, ocho meses, diez meses, no me parece tan raro, sobre todo si es tu primer libro, ¿sabes? O un año incluso, porque es como, entre que se fallan las convocatorias, entre que, o sea, esto es un jaleo. Que hay un montón de manuscritos también que leer. Claro, claro, claro. Claro, pero no eres la única persona en el mundo. Por eso, exactamente. Y que eso, que a lo mejor, pues un premio abre en febrero, cierra en marzo y se falla en mayo. Y tú estás ahí al final esperando, ¿no? Bueno, yo lo terminé, pues eso, en agosto y creo que fue en noviembre que me dijeron que ya está, o sea, que me lo publicaban. Sí, tuve mucha suerte. Suerte no, claro, no es suerte, es trabajo. Bueno. Y, pero lo había enviado a, es que lo envié a premios y a, o sea, como de convocatoria editorial, la única que yo vi abierta en ese momento fue la de 16, que no era un premio ni nada, sino simplemente convocatoria que van abriendo ellos. Y luego envié a, ¿puedo decir los nombres? ¿Los digo? Sí. Vale, pues digo, envié al Premio Irreconciliables y envié al Tino Barriuso y envié al Premio Adonais, pero retiré porque me di cuenta de que no quería publicar en Real, y lo digo. Sí, lo digo. Pero, pero sí, o sea, al final, bueno, el Tino creo que era, que fallaba después que lo de 16, no sé si llegué a retirar o no por eso, no me acuerdo, pero al final, pues, en Reconciliables ni quedé finalista ni nada y tal, o sea que ahí fue como que me rechazaron. Y no sé, supongo que lo enviaría a más partes, pero la verdad es que no me acuerdo, o sea, sé que lo envié como a cinco o seis sitios, pero los que más recuerdo fueron eso. O sea, que la idea de rechazo como tal tampoco la has tenido tú, el sentir que te hayan dicho que no, o... He sentido rechazo en otras áreas de mi vida. En la vida, no, no, todos hemos sentido rechazo o algo. He sentido frustración. No, pero quiero decir, no, he hablado a la hora del poemario. Con este poemario en concreto creo que ha tenido como... Que ha tenido, que ha ido genial, ¿vale? Pero sí que es verdad que hasta este poemario, pues, como que no había forma de... O sea, quiero decir, como que para mí fue 2021 en verdad, sí, 2021 fue el año en el que publiqué mi primer poem en una revista, de repente salió esto y tal, empecé a conocer a gente, pero antes de eso yo sí que me sentía no rechazada en el sentido de que literalmente alguien me diga... Estás fuera de... Recoge tus cuchillos y vete. No, también porque yo eso al final llevaba mucho tiempo en una dinámica de... Escribo un poemario y no me gusta, o escribo esto, pero como nunca terminando de hacer algo que realmente fuese mandable, ¿no? Pero sí que he sentido un rechazo en general, no sé si rechazo o frustración de decir, nunca voy a terminar de escribir un libro... Como que no termina de levantar cabeza la cosa. Claro, nunca voy a hacer algo que sea decente y yo no termine contra el velar o no pensaba que esto fuese ahí a ninguna parte. Te quiero decir, o sea, que si lo ves desde la perspectiva de, ah, pues, termino el libro y lo publico y me va bien dentro de lo que cabe, pues es como, qué fácil, ¿no? Pero en realidad yo, desde que empiezo a escribir, en 2014, hasta que me publico realmente en 2022... Hostia. Es que son trabajos muy solitarios, que se invierten muchas horas tú solo y que hasta que no ves como un aliciente, un algo, un premio, o no sé, una meta de la espalda que te diga, está bien lo que estás haciendo, como que también se necesita eso. Es decir, vale, todo este tiempo invertido sirve para... Claro, claro. Porque además yo también venía, o sea, siempre venía un poco con el lastre del mundo de la danza y que ahí sí que he sentido rechazos y tal muchas veces, entonces era como, o sea, ahora mismo también esto con la escritura, o sea, era como todo el rato peleando y ahora de repente es como, vale, pues he encontrado un oasis, estoy tranquila, estoy viviendo, me voy a quedar aquí. Y ya está, pero sí, o sea, que es como, sí, sí, es un poco frustrante porque como que parece que, no sé, como que parece que son cosas que nunca van a llegar y tal, que es un poco lo que hablo muchas veces con Carmen también, de las cosas llegan y al final de repente pues llegan, ¿no? Carmen Rodger, nuestra primera entrevistada. Carmen Rodger, sí, sí, sí. Le voy a decir yo, pasar un rótulo Carmen, pinchar aquí. Y con más gente y tal que... Que se note que somos totales amigas. No sé de lo que me estás hablando. Es la primera vez que las veo, nunca he vivido con Victoria Santi, ni con Alba. No, yo no sé, no sé. Jamás, no las conozco. No le he dado ningún beso a Melocotón. Nunca le he dado un beso a Melocotón. Pero que eso, que al final todas las amigas que conozco, a las que ahora les está yendo más o menos bien, han tenido ese momento de decir, es que esto no va a salir en la vida. Y en los que están, que todavía no han publicado un libro, que tampoco es sinónimo de éxito, ¿me entiendes? Claro que no. Claro, claro, pero bueno, es más tenerlo físico y decir, ahí mira, ahí está. No es sinónimo de éxito público, pero al final... Sí, pero también frustra mucho saber que tienes algo bueno. Evidentemente. Y que eso no dé luz. Por supuesto, por supuesto. Y poquito a poquito... Poquito a poquito, todas las lesbianas publicando sus libritos. Y ya está. Y punto. Que, bueno, vamos a relacionarlo, porque no hemos... A ver, nosotras no hemos mencionado el tema de la danza, porque creemos que es un tema en el que se puede profundizar mucho más. Sí, sí, sí. Y que si no, en otro momento podemos... Por supuesto. Vamos a hablar de la rocía de la danza. Hombre, y es que es polipacética, vamos. Exacto, entonces, pero sí que nos interesaría saber qué ha supuesto para ti, porque, como bien dices, en la danza sí has sufrido, sí has sentido ese rechazo, sí que igual has... Es que es justo lo que acabas de decir, un poco que, aunque la literatura no había recibido un no, señora, váyase, sí que tienes un poco el fantasma, ¿no?, de otras circunstancias que te marcan. Dilo claro, el trauma. El traumita, los traumitas. Los traumitas. Los issues. Entonces, bueno, un poco saber también qué te ha aportado a ti y un poco qué se aportan, o sea, qué te aporta si te aporta algo a tu faceta de la escritura. De la escritura. Pues, a ver, por sintetizar, porque al final muchas cosas y es lo que tú dices, podremos estar aquí hablando, sobre todo a mí que me encanta hablar. Un día tenemos versión danza. Es que por eso digo, es que vamos a quitar la versión danza porque puede volver solo esa versión, entonces es como... Y punto. Y aquí todo el día, Rocío, bueno, afiliada, colaboradora. Yo creo que la danza me abrió la puerta también a que me interesase lo creativo al final, porque es como lo primero que yo empiezo hace con nueve años y tal, o sea, es la primera vocación artística que tengo y como es la primera vez que pienso en que se pueden trasladar las cosas a otro lenguaje, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me llevo también de cara a la escritura, la disciplina también. Lo que pasa es que, claro, no me quedo con la disciplina tal y como está planteado muchas veces, que es como de castigarte, ¿no? Eso no me lo quedo, pero sí, más que disciplina, constancia, ¿no? Como creo que eso sí que me la da mucho la danza en plan de decir, vale, pues, ¿no? El ser capaz de sacrificar cosas, el ser capaz de, o sea, sin sufrir, ¿no? Sin llegar a sufrir, pero eso, el ser capaz de decir, vale, pues tengo una idea y quiero tal y eso. Y a veces no va a salir, pero el ser hormiguita. El ser un poco hormiguita, claro, el decir, pues yo quiero hacer esto y a lo mejor voy a tardar dos años, cuatro años, ocho años, pero lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Siempre se orientan a cosas como creativas, para, pues, escritura, artes, plásticas, danza, como algo que es poco a poco porque sabes que es complicado llegar. Es que de primeras es como lo que no se ha planeado. Que habría que replantearse el por qué es complicado llegar también, ¿eh? Sí. Porque no hay facilidades por muchos aspectos. La cara de Victoria. Yo. No voy a decir otro melón, ¿eh? No, no, pero... Pero también creo que, es que justo lo hablaba el otro día con Laura Rodríguez Díaz, otra autora increíble que ha publicado San Lázaro, una tía increíble. Sí, chulísimo, un saludo para ella. Además, seguro que me escucha porque se escuchan todas las cosas que hago, ¿verdad? Mi fan número uno. Pues esta chavala y yo estuvimos hablando el otro día porque ella me dijo, ¿no has pensado en volver a bailar? Y yo, ahí es donde duele, ¿eh? Muy bien. Y como que, o sea, como que hablando de todo eso, en un momento yo le decía, jo, es que cuando yo, en mi apogeo de bailar más, que yo lo dejé con 20, 21, por ahí fue, sí. No sé, en 2020 lo dejé, no sé cuántos años tengo, ¿no? ¿Aquí lo dijo que lo tengo aquí? No, con 22. Sí, claro, con 22 años lo dejé. No sé si he hecho las cuentas bien. Vale, pues, pero mi apogeo de mayor danza, pues quizás fue entre los 18 y los 20, ¿no? Vamos a poner 20, por ahí, sí. Entonces, son edades que digo, rollo, es que yo no tenía la cabeza amuebla como la tengo ahora para hacer cualquier proyecto que yo quisiera hacer. Porque había muchas bailarinas y bailarines de mi escuela o de las escuelas en las que estuve que sí que tenían claro que ellos querían presentarse a audiciones o querían ser profesores. Pero yo que quería montar piezas, a mí nadie me explicaba lo que es una residencia artística, nadie te explica las convocatorias. A mí nadie me explicó nada. Pero a mí tampoco es. Claro, ya, pues es terrible. A mí me lo explica Alba. Yo, vamos, google.com. Pero te quiero decir que estás ahí súper perdido, toda la formación está muy enfocada a eso. Y aparte que es como, vale, pues dice, nadie te enseña tampoco a crear porque se entiende que... Que lo tienes dentro. Claro, que lo tienes dentro, que vienen las musas de Platón y yo qué sé. Entonces, claro, yo estaba muy perdida y claro, intentaba, o sea, conseguí en un momento hacer una pieza y tal, que le tengo mucho cariño, pero yo no tenía herramientas para hacer... Y eso fue justo cuando salí de la cuerda en la que estaba y dije, voy a intentar dedicarle más tiempo a estar yo con mis movidas yo sola y de repente salió una pieza. Pero cuando yo estaba formándome y cuando más bailaba y tal, era como, tengo el cerebrón botado y es que al mismo tiempo como, no sé cómo funciona... Es como que estás metido en un sistema, pero que estás metido como en un sistema, por usar este término, que dices, bueno, ¿y ahora qué? Si salgo de aquí, ¿qué hago? Y que no sé qué son, eso, edades que me parecen difíciles. O sea, yo pienso en intentar escribir un poemario con 17 años, 16 años y digo, hombre, hay casos, ¿no? No, evidentemente. Hay casos de gente que lo ha hecho y que pueden ser buenos libros y tal, pero son los que menos. Y me parece como rollo muy difícil tener la madurez para crear obra con esa edad, ¿no? Que evidentemente se puede, pero yo lo pienso ahora y digo, hostia, es que si yo intentase ahora, con la cabeza que tengo ahora, hacer algo de danza... Nunca se sabe. No, pues, no sé, creo que hemos desvariado un montón de lo que estábamos diciendo inicialmente, pero... A mí me ha venido a la cabeza, tú estuviste en el Reina el año pasado, con una pieza de danza. Era performance. Era performance, pero tenía una parte de danza también y tal. O sea, que ahí un poco retomaste. Ahí un poco retomé y de hecho recuerdo que fui a tomar una clase con una profesora que yo tenía, que me daba técnica y tal, porque mi compañero Rodrigo también estaba haciendo clases con ella, porque él estaba aprendiendo, o sea, se había empezado a formar y tal, creo que fue justo después de la pandemia. Y claro, para mí fue como volver de repente a una clase de danza con la misma profesora y tal. ¿Ahora de eso? Claro, era la misma que me daba mi clase, o sea, una de las que tenía, ¿no? Pero que me daba graja y para mí fue como... Pero te das cuenta de que es muy fuerte porque el cuerpo como que no olvida. En plan, como que de repente, o sea, evidentemente notaba que no tenía la misma forma física y tal, pero era como, hostia, es que estoy... O sea, y al final, es que es triste, ¿no? Porque justo hablando con Laura se lo decía, rollo, es que a mí me parece un poco frustrante que al yo decir... O sea, que yo ya no digo que soy bailarina simplemente porque he salido del circuito formativo de ser bailarina. Porque es como que se entiende que el bailarín tiene que estar bailando seis horas al día, entrenando ocho horas al día, dejándose la vida. Y si no, no eres bailarín. Es como, bueno, a ver, que yo sigo sabiendo bailar. ¿Me entiendes? Digo, vamos, tú me has visto, vamos, ahí moviendo el culo. Pero como que, no sé, como que parece que tienes que ser un modelo concreto, muy, muy, muy concreto de bailarín. Y que si de repente, pues no sé, quieres hacer otras cosas, como que no hay referentes. Yo no tengo referentes de eso, ¿no? Entonces es difícil. O sea, que yo en esa conversación me di cuenta de que era como, ¿yo por qué no puedo seguir diciendo que soy bailarina? Es que tú eres bailarina, claro. Es que claro que soy bailarina. Claro que sí. No, pero esto pasa también, yo me voy al guión, por ejemplo, si escribes guiones y tienes, porque no tengas algo publicado, no dejas de no ser guionista. Evidentemente. O sea, venga, papá. Llorando en mi casa. Me encanta esta sesión de terapia. Sí, ya, pero es que igual a nadie está importando esto. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. No, hombre, pero me parece, realmente creo que tienes mucha razón. En general, también pasa con el guión, pasa como siempre que es lo que tú dices, algo que parece que si no se ve, parece que no fuera. Pero es que con la danza, no eres la primera persona que me dice esto. Y tengo amigos que son bailarines y que se han formado toda su vida en danza. Sí. Que es que sus estudios son de danza y que dicen, no, es que yo no voy a ir. Yo ya no bailo. Pero ¿cómo que no? O sea, vientes que eres. Claro, lo que no tienes es la validación de otras personas que sí lo hacen. Pero no significa que tú no seas. Es como el que es arquitecto y deja de trabajar de arquitecto porque dice que se ha descubierto que su vocación es la gastronomía. Esa persona, no lo sé, esa persona no deja de ser arquitecta, ¿no? Que se lo digan a todos los que hemos trabajado en el corte inglés. Muy bien hablado. Y lo digo, pues que no dejas de ser lo que tú eres por estar trabajando en el corte inglés, ¿no? Oye, yo ahora trabajaba en el teléfono. Te iba a decir, yo no soy teleoperadora. Teleoperadora. No, pero es un poco, quiero decir, es un ejemplo como gilipollas. Pero que como no dejas de serlo para lo malo, tampoco dejas de serlo si descubres otra vocación que también te gusta. No quiere decir que vayas a perder lo que eres, ¿sabes? Yo siempre digo que si te formas en algo, porque luego también está lo contrario, quien se cree que es algo y realmente, pues no. Un poco intrusivo, ¿no? Sí, que hay muchísimo. Entonces, si tú te estás formando, si tú le dedicas tiempo con una formación, con un conocimiento, lo eres. Sea el ámbito que sea. Yo no puedo decir que soy cocinera, porque estoy cocinando. A pesar de que cocina eres. O sea, un bizcochito de los míos que está maldísimo. No vamos a hablar de esto. Esto ha sido bien, ¿eh? Rocío se cocinó. Esto que quede grabado y subido a la ropa. No, no eres cocinera. Bueno, eso habrá que verlo. Qué buenas paellas, ¿eh? Bueno. Y sin ser valenciana, ¿eh? Diego. Que no lo de ningún valenciano. Perdón. Yo me he perdido un poco. No, básicamente, la siguiente pregunta, paellas, así. Ah, sí, no, me he vuelto. Vale, perdón, perdón. ¿Qué te aporta? No sé, ya se lo he preguntado yo. Literatura y alianza, ¿qué le aportan la una de la otra? Sí, se lo he preguntado. Ah, claro, pero... No he estado en esta conversación. Gracias, Dios. Sí, pero... Sí, bueno, también una cosa que se me quedó, porque he empezado a desvariar, pero una cosa que iba a decir con eso era que sí que creo que el haber bailado, o sea, igual que los músicos tienen una percepción diferente de la música, porque se dedican a la música, ¿no? Igual que yo, que sé, bueno, no me voy a poner más ejemplos, o sea, queda claro. Santo Digo. Que soy muy de ejemplo, ¿eh? Qué pesada. Pero son buenos ejemplos, ¿eh? Es el ejemplo justo. Es que escribo. Es que soy muy lista. Es que estoy haciendo un doctorado. Bueno, igual que los músicos, eso también creo que los... Bueno, creo, ¿no? O sea, es así. Los bailarines tienen una percepción diferente del movimiento, del cuerpo y tal. Yo me fijo un montón en los gestos de la gente y como que hay gente que me recuerda a otra gente por cómo mueven las manos. Porque digo, tiene el mismo tipo de gesticulación que no sé quién. Y yo, estás loca, ¿no? ¿Quién se lo dice? Entonces creo que eso, a la hora de hablar, o sea, de escribir sobre el cuerpo, sí que me da... O sea, me genera imágenes diferentes a la hora de escribir. Y, por ejemplo, en Contra el Verano, como el poemario gira en torno a... O sea, gira en torno, ¿no? Pero como la forma que persigue todo el rato es la imagen, ¿no? O sea, como que lo que más a nivel... O sea, se busca mucho en que cada poema tenga una imagen muy concreta que pueda visualizar que, bueno, para cada uno será una diferente, pero sí que me gusta como que la gente recuerde los poemas a través de determinadas imágenes, ¿no? Yo recuerdo una de Unas manos amasando pan. Y me pareció muy bonito. O sea, como Unas manos amasando harina para hacer pan. Entonces, luego ya pues te lo lees y ya está, pero que me recordaba como que con me ha ayudado. Y hasta aquí puedo leer. Pues vamos ya... Vamos a cambiar, que ha estado muy bien este tema, pero te queríamos preguntar. Piensa que somos las reinas magas. Los sois. Aunque reinas. Somos reinas. ¿Qué es? ¿Con quién te gustaría trabajar? O sea, que... No sé. Es que no sé muy bien. Pero esta pregunta es tuya. Digo, ¿por qué estoy preguntando yo esto? Yo esto de reinas magas no lo he dicho en mi vida. Se lo has puesto tú. Eso lo escribiste tú. Es de las preguntas que no te toca. Con ellas se están peleando. Se siente otra vez como vivir con ellas. Es que yo escribo las preguntas, pero lo de las reinas magas lo ha puesto ella. Y lo de eso lo ha puesto ella. Estáis bien. Vale, te voy a decir una cosa y esta es toda la verdad de esta cuascacharra. Reinas magas lo pusiste tú en otra. Yo hice un copia y pega. Y esto está aquí. Pero eso no lo puse yo. Eso no lo puse yo. Yo puse un copia y pega. Que yo no puse eso. Bueno, luego lo hablamos. Lo he puesto en yo chicas. ¿Con quién te gustaría trabajar? En el sentido de... Puede ser con personas, con editoriales... Esto es súper difícil. Eh... Wow. Mmm... ¿Con quién me gusta...? Vale. Editoriales creo que es lo más fácil. Me encantaría publicar en... Pretextos. En Ultramarinos. En la Bella Varsovia. Es difícil. ¿Tocato? A ver, porque yo creo que... Bueno, también creo que son tres editoriales en las que cualquier persona que se dedica a la poesía y tal les gustaría publicar. Esas son como mis tres editoriales de, si en algún momento publico aquí es como... Me doy con un canto en los dientes. Y... Y seguro que hay más. Pero bueno, esas tres creo que son las que más ilusión me hacen. Eh... Personas con las que me gustaría trabajar, pero claro, personas con, quiero decir, al final la escritura es, yo escribo mis libritos y tal, pero sí que es verdad que a nivel, por ejemplo, teatral, de escribir obras de teatro, es que tampoco, ¿sabes qué pasa? Yo he sido muy autoritaria, me gusta que las cosas las hago yo, en plan, pero... ¿Conmigo misma? Porque podría decirte, me encantaría trabajar con Angélica Lidl y es como, en realidad creo que sería muy difícil trabajar con Angélica Lidl, ¿sabes? Para hacer una obra de teatro, es como rollo, mira que ella haga su obra, yo voy a verla y la disfruto, pero yo si hago una obra de teatro, trabajo con mis actrices y ya está, pero sí, yo creo que eso, me quedo con las respuestas de las editoriales. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, pues muy bien. Y sabemos que estás en la residencia de estudiantes, ahora mismo se puede adelantar algo de lo que estás haciendo o no, si quieres publicitar algo secreto, no sé, sí que se puede. Pues el poemario que estoy escribiendo se llama Agotados los medios, es que los títulos trimembre, y viene de un verso de Susana Tenon, que es una señora argentina, es que es una visionaria. Es que es todo hilari, hilari. Y el verso dice, Agotados los medios para obtener amor, porque yo evidentemente no estoy bien, como vosotras bien sabéis. ¿Quién sabéis? ¿Quién sabéis? ¿Quién sabéis? ¿Quién sabéis? ¿Quién sabéis? Y yo, bueno, vale, yo estaba pensando cosas que quieras. Pero también como vosotras, amores. ¿Qué decir, no? Bueno, y entonces el poemario básicamente trata de, o sea, por un lado, trata de coger el género epistolar, o sea, el género de las cartas y ver cómo eso se puede trasladar al espacio poético. No en plan versificada como una carta, sino en plan de pensar cuáles son los parámetros de la carta, no solo la carta en sí a nivel de cómo está escrita, sino dónde se escribe una carta, el espacio del encierro, el espacio privado, cómo eran las cartas que escribían las mujeres en la Edad Media, ¿no? Cómo pensar en eso y cómo se relaciona ese género epistolar con la figura del amado ausente que nunca responde, ¿no? Entonces, como que todo el poemario es un poco cartas o una gran carta a un amado que jamás responde, ¿no? Pero como que toda la relación amorosa se desarrolla en el texto. O sea, es como plantear un poco... Esto es un poco... Se entenderá cuando se lea. Por eso que estás trabajando en ello. Claro, es un poco el pensar si nuestra relación se produce sola a través de las cartas y nos liberamos del cuerpo. Es decir, si dos sujetos se aman sin la presencia del cuerpo... O sea, hay un montón de cosas que se eliminan, hay un montón de problemas que se eliminan. O sea, es como... ¿sabes? Es como que de repente... No sé. Pues eso. Es que es muy complejo. Es que estoy loca. Es que había una cosa que leí cuando estaba haciendo el TFM, que era un verse de Cicilia Vicuña, bueno, que no voy a saber reconstruir, pero básicamente decía... O sea, hablaba de esta idea de, rollo, tú y yo somos lo mismo porque en realidad los límites que hay entre los objetos y los cuerpos son ficticios. Entonces, tú y yo estamos hechos de la misma materia y da igual que tú estés aquí al lado mía, estés pegada a mí o estés en Francia, ¿no? Porque al final estamos hechos de lo mismo, entonces tu cuerpo es exactamente el mismo que mi cuerpo, entonces siempre estamos juntos. Y digo... Y ahí yo dije, tío, es que decir la Vicuña... O sea, que esto no se lo ha inventado ella, ¿no? Pero que ella lo ponía ahí en un texto y decía... Increíble, ¿no? Y como que decía, solo somos fuerzas, ¿no? Pues un poco esta idea, ¿no? De decir, si borrásemos los límites entre los cuerpos... No sé, es que habría tantas cosas que serían tan fáciles, ¿no? No sé, bueno, ya está. Tú rebeldes tan bonita y yo estaba pensando en una de una película, Moñas, que no me acuerdo qué película, Moñas. Habla de la que se muere, que le deja cartas al marido. No, pues os pregunté. Que decía, mira la luna y los dos estaremos mirando. Yo también he pensado eso. Yo también he pensado eso. ¿Eso de cuál era? Horroroso. Yo también lo he pensado. Y he ocultado ese pensamiento en lo más profundo. Pero eso lo he visto ya hace poco, ¿no? Pues espero que no. Hace poco, ¿no? Eso tiene más años. Pero no, o sea, es que pasa... No, pero es que... ¿Es horrorosa? Hay una... La cultura la tiramos al suelo, la pisamos, la escupimos y pensamos en la película. No, pero es que el otro día vi After Sun. ¿La habéis visto? No, quiero verla. No, vale. O sea, a mí me encantó, ¿eh? Que no lo digo en plan otra película cursive. Pero sí que había una escena... Bueno, vais a llorar como unas zorras. Como lo que somos. Pues yo he salido allí, vamos, con lagrimitas. Hay una escena en la que la hija le dice... Porque ellos dos no viven en la misma ciudad. Y se van de vacaciones. La peli es que ellos dos se van de vacaciones. Y le dice... Como me encanta pensar en que cuando miro a la luna sé que tú también la puedes ver desde donde está no sé cuándo. Pero está bien hecho, ¿no? Eso la han copiado. ¿Se la han robado? ¿Se la han robado la moña? Pues la han copiado. Porque era eso. Es que igual era... Pasa que... La misma estrella. La misma estrella, pero el siguiente, ¿no? Ay, el diario de Noa. Era la siguiente al diario de Noa, otra que salió después, que era el del palo. Y luego también había una de cartas, pero yo... No, pero yo pensé en la luna. Dear John, creo que era esa. ¿Esa? Que la daba la luna. La de querido John. Era horrible. Pues que sepas que somos personas horrorosas. Cuando se fue a la guerra... No, no, sí, yo la vi. Yo tuve una época con 15 años que me vi todas las películas de llora. Claro, sí, eso es lo que te has visto tú y una hora la has visto y adiós, pero a mí eso se me quedó aquí. A mí se me quedó lo de la luna, bueno. Eso es lo de la luna. Bueno, pero vamos a hilar... Eso, vamos a hilar a decirte algo que hayas leído o consumido recientemente, que quieras recomendar y un imprescindible. Vale, recomiendo mucho Aster Sam como película, libro... ¿Qué es lo último que he leído? Bueno, ahora mismo estoy leyendo, aunque esto es que... Bueno, Bajar es lo peor de Mariana Enrique, porque llego tarde a todas las cosas. Increíble, increíble libro. Y un imprescindible, en general, de la vida. Sí, algo que tú siempre recurras, lo típico. ¿De qué me recomiendas? Puede ser lo que tú... Vale. Es que te voy a decir como ocho libros, ¿vale? Pero mi imprescindible, ¿tú lo tienes? Ya sabes cuál es. Ella, yo lo sé. El imprescindible, yo lo sé, me lo he leído. Porque estás loca. Eso estoy loca. ¿Te gustó? Me gusta mucho. Claro que te gustó, sí, que imprescindible. Digo, ¿quién me lo regaló? Así fue Ana. Otra loca. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac. Yo estoy loca. O sea, yo me leí ese libro cuando estaba escribiendo el poemario y demás. Mala. Y me acuerdo que era como decirle a todo el mundo, rollo, por favor, tienes que leer este libro. Y como que a todo el mundo le digo... Yo lo he recomendado, yo lo he recomendado. Hombre, es que... ¿Lo tienes tú? ¿Me lo das? ¿Me lo prestas? A pagar. Que lo alquilo. Yo te lo presto, reina. Aquí está. Ahí está. Me lo das rata. Tienes que devolver el otro, ¿eh? Ah, y te lo doy ahora. Más te vale. Bueno, esto a la gente le da igual. No solo lo sé. Y otro imprescindible. Otro imprescindible. A ver. Otro imprescindible. No, pero no es necesario. No, pero no es como el palabrero y me queda en claro. Es otra novela, pero yo todavía no he superado Fascendera, de Óscar García Sierra, que esto también lo está petando todavía, yo creo. Pero de verdad, yo no entiendo. Yo lo tengo para comprármelo. Pues estoy loca. En plan, yo me lo leí este verano y llegué muy tarde. No lo supero. En plan, como que no paro de pensar, rollo, me encantaría escribir una novela que fuese así. En plan, me parece como... Y no te vas a un máquina. No sé. En plan, imprescindible. Muy bien. Fantástico. Ella. Y contra el verano. De Rocío Simón. Es un más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues es que en verdad esto es todo para ti. Ahora te despides. Ahora te quedas, te esperas porque viene... ¡El palabrero! ¡El palabrero! ¡El palabrero! Con la S de Simón. O hacer algo a los... ¡Ay, que no he dicho lo que es! ¡Somardas! O hacer algo a los somardas. Vale. Hacer algo a los somardas, según el diccionario, es una persona socarrona, sarcástica y que hace uso de un humor irónico. Pero realmente, cuando yo digo que alguien hace algo a los somardas, es hacer algo con picardía, como por detrás. Poner buena cara y luego hacer lo que te da de ti la gana. Pero eso lo dices tú. Porque en Aragón es así. Porque ella inventó el lenguaje. Se inventan cosas, ¿eh? Porque yo sé. Porque esto es Fabla. No, esto no es Fabla. Ella es Nebrija, vamos. Es que... Es que... Te sorprendería la de cosas que se inventan en este podcast. Porque yo ya... No, perdona. Yo ya no sé cómo mirarle a la gente a la cara, Alba. Todo es mentira. Oye, lo buscáis, os vais a Zaragoza y que os lo digan allí. Y punto. Muy bien hablado. Y nada, que muchísimas gracias a todos por escucharnos. Que gracias a ti por estar con nosotras. Una maravilla. Y que adiós. Y que adiós. A vosotras por todo. Por invitarme y... Por ser tan lesbiana. ¡No, no! Chao, chao. Chao. Un chuligún, que es que sé, dan que sé, no sé qué. Disculpe señorita... Un chuligún, que es un chuligún, que es un chuligún, que es un chuligún. Un chuligún, que es un chuligún, que es un chuligún.